ok, listo, ya en este momento entonces se está grabando la clase bien entonces les estaba diciendo ¿qué son los temas que vamos a ver? primero las historias de la revolución en las revoluciones francesas la revolución francesa, perdón estado y nación e imperialismo y colonialismo si ustedes se dan cuenta compañeros, esto que vamos a trabajar el día de hoy pues tiene que ver mucho con situaciones que de pronto uno ha escuchado pero para comprender yo de hoy va a quedar esa palabra necesito que se la graben ustedes acá la idea es que ustedes comprendan o sea, la idea no es entender es que ustedes comprendan ¿sí? la diferencia entre entender y comprender puede ser bastante delgada pero es muy importante tenerla en cuenta cuando yo comprendo algo doy razón del porqué de las cosas ¿sí? yo en ocasiones estudio para un examen y entiendo los términos los términos los conceptos las definiciones las entiendo pero seguramente cuando tengo que dar razón del porqué de las cosas ahí se me va a atracar la situación ¿ven? entonces a eso se le... esa es la diferencia entre entender y comprender yo doy razón yo doy razón de las cosas yo doy razón yo doy un porqué por eso en la historia cuando estamos estudiando historia pues es importante no son los hechos en realidad la historia lo importante de la cuestión no son los hechos son las razones del porqué suceden las cosas ¿sí? por eso importante entender qué significa historia por ahí quiero comenzar ¿qué significa la historia? entonces vamos a mirar a ver Adrián cuéntame Adrián ¿para ti qué es la historia? Adrián bueno me están diciendo que la que la que la señal está muy mala ¿alguien que me que me ayude diciéndome por favor qué es la historia para ustedes? ¿qué es la historia? pueden levantar la mano por favor ¿son hechos y acontecimientos que han pasado? muy bien dos Alba son hechos tú has dado la palabra clave mujer hechos es decir la historia no se cuenta a partir de situaciones que se cree que pasaron no señora son hechos verídicos son ojo con esto son sucesos y la palabra sucesos significa que de bueno de situaciones que sucedieron entonces nosotros no le podemos ni quitar ni aumentar ni nada por el estilo porque lo que pasó pasó y pare de contar el hecho de que nosotros estemos o aumentando cosas o o o o omitiendo hechos ¿sí? pues entonces estaríamos cambiando inmediatamente el contexto de absolutamente todo ¿sí? la historia se interpreta y por eso los historiadores perdón lo que hacen es dar una razón trabajan con la historia de manera interpretativa hacen un estudio o eso le llaman análisis historicista para entender diferentes situaciones pero los hechos o sea ellos no se basan en lo que no pasó o quizás pudo pasar o bueno fueron los hechos los que en realidad son los hechos los que en realidad dan el sustento del estudio de la historia y por eso quería comenzar por ahí porque en realidad esta parte de la historia se me hace supremamente bella muy bacana muy hermosa porque hombre la historia de este de este me dicen que tienen muy mala señal bueno igual la clase se está grabando la historia de este momento que es del siglo 18 19 10 finales del 17 hombre es una situación que le da le da absolutamente el cambio a lo que estamos viviendo hoy son razones de ser para lo que vivimos hoy por eso es tan importante bueno entonces con base en eso y entendiendo esto empecemos entonces acá tenemos nuestra primera diapositiva que habla sobre la ilustración ¿sí? entonces la ilustración ¿qué es? ¿por qué comenzar por la ilustración si lo primero que supuestamente íbamos a hablar era de la historia de las revoluciones bueno pues la ilustración es lo que da es el sustento es el piso para que comiencen las revoluciones la ilustración es un periodo compañera la ilustración es un periodo en la historia prácticamente 100 años ¿sí? en los que en Europa se trataba de dar razón perdón de utilizar la razón para dar explicación a los hechos ¿sí? es tan importante la ilustración que hombre se crearon las enciclopedias imagínense en eso o sea a partir de la de la ilustración en ese mismo momento en ese mismo instante durante toda esa durante todo ese movimiento intelectual se crean las enciclopedias tanto así que es también le llaman el la época del enciclopedismo ¿ven? es tan importante que le llaman el siglo de las luces ¿y qué hace una luz? hombre iluminar iluminar pero para poder ver y lo que quiere decir esto cuando les digo que poder ver se refiere es a que nosotros no vamos a adivinar en la oscuridad usted a veces camina cuando camina en la oscuridad ustedes caminarían pues bregando para que no se tropiecen ¿cierto? tratando de como que tantear las cosas y conf perdón y confiando en sus instintos en sus no sé en el oído también en el quizás en el tacto para poder avanzar pero si hay luz se ilumina absolutamente todo el panorama y usted puede visualizar por dónde coger y darse cuenta lo que es lo que está bien y lo que está mal ¿ven? la ilustración fue un movimiento según esta esta diapositiva nos dice que la ilustración fue un movimiento intelectual filosófico y cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII toda una gran influencia sobre los procesos sociales y políticos de Europa y América hasta principios del siglo XIX miren aquí me está diciendo que es tan importante que los movimientos todo el movimiento de las independencias que se dieron en América en todo el continente de Sudamérica en el subcontinente americano pues compañeros se da a partir de la ilustración por eso es que es tan importante ¿ven? dice este movimiento es conocido también como iluminismo porque consideraba que la razón ojo la razón era la luz que ilumina el conocimiento humano para sacar a la humanidad de la ignorancia y de esta manera construir un mejor mundo por esta razón el siglo XVIII también se conoce con el nombre del siglo de las luces entonces la ilustración se resume en el uso de la razón ¿saben qué es lo que nos diferencia de los animales compañeros? exacto muy bien la razón ¿pero saben qué es eso? el cuento de la razón a ver escucho ¿quién me dice qué creen ustedes que es la razón? cuéntenme por favor ¿qué creen ustedes qué es la razón? a ver compañeros escucho ¿la realidad de los hechos? la realidad de los hechos bueno bien cuando hablamos de la razón muchachos nos referimos básicamente a esa capacidad de análisis que tenemos para poder tomar una decisión entonces miren una cuestión dicen que la razón es lo que nos diferencia de los animalitos ¿cierto? bien pero los animales toman decisiones ¿creen ustedes que los animales toman decisiones? no los animales tienen su propio instinto sí un instinto de supervivencia de sobrevivencia es decir ellos si les ponen comida entre el uno y el otro y pueden ponerle varios platos de comida seguramente por instinto o por gusto quizás o alguna cuestión tomarán de algún plato que más les llame quizás que más les guste sí pero ellos no van a evaluar la cantidad de nutrientes que tienen no ellos no hacen eso es el ser humano el que puede tomar una decisión sí es decir los actos de las personas de todos y cada uno de nosotros está medido con base en nuestra capacidad de razonar todos los actos son producto de la razón todos los actos del ser humano absolutamente todos inclusive los que no los que las cosas que no hacemos también son producto de la razón ¿ven? entonces ustedes seguramente van a van a encontrarse en situaciones en las que pues en diferentes momentos han tenido que tomar una decisión entre hacer algo o simplemente no hacerlo y eso es lo que a eso es a lo que me refiero con el uso de la razón es esa capacidad de evaluación que nosotros tenemos por eso la ilustración se hace tan tan impresionante por eso la ilustración se hace tan necesaria a la hora de hablar de de bueno pues de entender lo que fueron las revoluciones ¿ven? entonces por eso la ilustración como les dije la idea es que vayan tomando nota ustedes allá en sus apuntes sobre lo que trata cada uno de los temas que estamos viendo en este momento entonces importante antes de empezar a hablar de lo que fueron las revoluciones comenzar por el tema de la ilustración mire que es un movimiento lo toman como un movimiento filosófico y cultural o sea cuando hablamos de movimiento cultural nos referimos a que es accesible absolutamente todo el mundo ¿sí? a todo una a todas las personas claro dirigido por la burguesía porque eso hay que decirlo la la ilustración fue dirigida por la burguesía es decir las personas que se sentaron a hacer las enciclopedias que se sentaban a debatir a hablar a razonar pues eran personas de la burguesía personas que también tenían unos estudios previos no era el pueblo el pueblo sin embargo le llega las razones de lo que cuando me refiero a razones no me refiero al chisme me refiero en realidad es a la a la a la al porqué de las cosas y los cambios ¿sí? ¿cuáles son las características de la ilustración? entonces la primera característica que podemos aquí proponer es que niega cualquier forma de conocimiento que no proceda del análisis racional es decir todo lo que son mitos en ese momento se caen al piso ¿sí? en el momento de la ilustración en ese momento histórico todo lo que fueron creencias se fueron al piso ¿por qué? porque no era un producto de un análisis racional ¿sí? en ese momento las creencias tuvieron un temblor terrible para poderse sustentar porque en realidad pues empiezan a a a a bueno ya no se habla prácticamente en ese momento no se puede hablar de fe se habla de razones racionales ¿ven? más no se puede hablar ¿sí? de de creencias o sea las creencias en realidad no ahí no van ahí no aplican ¿ven? ¿por qué? porque no son producto de la razón otro cuestionó las monarquías absolutas y el principio de que el poder del rey provenía de Dios cuando habla de monarquías en el momento de la ilustración acuérdense en que hubo un momento en la historia en el que en el que las personas creían que el poder divino ¿sí? la la o sea que los reyes eran elegidos por Dios por ejemplo ¿sí? a eso a ese sistema de gobierno se le llaman monarquías las monarquías eran los reinados ¿sí? donde existía un solo un solo personaje que dirigía absolutamente todo el rey el monarca ¿ven? pero para eso pues lo sustentaban a partir de de que hablaba precisamente que venga es que el principio de que el poder del rey venía de Dios eso como que a mí no me cuadraba y la ilustración lo tumba básicamente le dice ¿cuál rey? ¿cuál Dios? usted no es rey porque Dios quiere usted es rey porque usted empieza toda una discusión compañeros frente a lo que es a la caída de las monarquías ¿sí? eso ya no no aplicaba para la ilustración consideraba que el pensamiento racional era la única forma de acceder al conocimiento verdadero mire una cosa aquí hay que resaltar algo que se llama el conocimiento verdadero ¿sí? y el conocimiento verdadero era el que venía de la razón de un pensamiento racional ¿sí? ese es el único conocimiento verdadero es decir aquel que era sustentado a partir de nuestro sustentado por lo que nosotros vemos olemos sentimos tocamos ¿sí? más no por lo que creemos ese no es un conocimiento verdadero para la ilustración para el momento de la ilustración eso no era un conocimiento verdadero ¿ven? se llegaba a conocer el mundo a través del racionamiento la observación y la experimentación miren esa cuestión tan interesante las personas empiezan a darse cuenta de los diferentes hechos científicos científicos con las con el primero de todos los de todos los pasos del modelo científico que es la observación ¿ven? entonces hoy en día por ejemplo nosotros podríamos llegar a decir que hay personas sobre todo las personas en el campo que son capaces inclusive casi que de predecir qué sé yo la lluvia ¿sí? en ocasiones es porque la sensación uno entonces podría llegar a decir no es que la sensación térmica bajó los vientos están corriendo de tal manera está el qué sé yo la bueno qué sé yo pero el campesino podría llegar a mirar el cielo la tierra y mirar y decir no por eso póngale la firma que va a llover por X o Y razón eso no es porque él se lo haya inventado sino que porque seguramente su observación a través del tiempo a través de su sabiduría que le ha dado la experiencia pues puede emitir ese juicio ¿ven? que él eso es una cosa supremamente importante y pues importante también que quede consignada ojo la sabiduría que tienen los abuelos la sabiduría que puede llegar a tener que podemos llegar a tener basada en la experiencia el hecho de que no esté escrita el hecho de que no esté consignada en alguna parte pues no quiere decir que no sea válida bien pero pues es importante tenerlo en cuenta esa partecita es supremamente importante bueno ahora sí vamos a empezar entonces a mirar a hablar de lo que es ya con esto en la cabeza entonces es importante que hablemos de bueno las consecuencias que dieron paso a la que dan paso a lo que fueron las revoluciones eso también es importante entonces cuáles fueron las consecuencias que es una consecuencia pues una consecuencia es todo lo que todos los actos que resultan ¿sí? después de después de algún suceso pues hay alguna consecuencia siempre y mucho más si tiene que ver con una con un con un movimiento como el de la ilustración o sea las consecuencias de la ilustración es decir poner a pensar la gente o sea piensen eso ustedes compañeros echenle cabeza a eso poner a pensar la gente ¿será que tiene consecuencias? claro que sí muchísimas demasiadas consecuencias el hecho que ustedes por ejemplo estén terminando tengan la iniciativa de empezar de empezar de seguir y continuar y culminar su bachillerato ¿ven? ¿será que no tiene una consecuencia claro que sí tiene una consecuencia el hecho que estemos tomando esta clase acá que les está dejando seguramente algo nuevo tendrá una consecuencia claro que sí todo todo en la vida absolutamente todo es de consecuencias ¿sí? las consecuencias son naturales son el resultado de diferentes cosas que pasan diferentes hechos que pasan y que en ocasiones nosotros ah bueno hay que hay consecuencias positivas y consecuencias negativas eso también es cierto ¿ven? las consecuencias negativas pues tienen que ver con lo que uno en ocasiones pues no hace y ya paré de contar dice hola profe buenas noches soy Jason Cruz de Yopada señora que está una manera de pensar perfecto entonces vamos a trabajar así entonces digamos que no hay necesidad entonces que hablen pero pueden escribir ahí en el chat en el chat no sino en el bueno sí en el chat de la de la de la clase entonces les estaba diciendo las consecuencias ok entonces las consecuencias de la de la de la de la ilustración ¿cuáles fueron? primero la difusión de sus cuestionamientos de de sus cuestionamientos al poder político vigente y de la idea de la igualdad de las personas ante la ley fue una influencia importante para los criollos americanos esos fueron los principales que guiaron las revoluciones independientes independentistas en las colonias europeas esa es una consecuencia de la ilustración es decir los movimientos independientes independentistas de américa una consecuencia de la ilustración sí es importantísimo dio un fuerte impulso al desarrollo del método científico de las ciencias como conocemos en la actualidad lo que les estaba diciendo ahorita su cuestionamiento de los privilegios de la sangre fueron los privilegios de la revolución francesa que terminó con la monarquía absoluta y en francia los pensadores de la ilustración crearon una enciclopedia vean lo que les estaba hablando ahorita para reunir y difundir todo el conocimiento esta publicación llamada enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias las artes y los oficios se fue completando a lo largo de los años y fue antecedente de los actuales enciclopedistas pues que conocemos en el hoy en día o sea piensen una cosa mis amigos pues piensen una cosa cuando hablamos de que le damos a las personas le decimos a las personas hombre si yo le estoy tratando de dar a usted de que se coma un mordisco con los ojos cerrados de un solo mordisco una manzana y él a la mala intenta ay no puedo yo no puedo yo no puedo pues se va a quedar con los ojos cerrados pensando que nunca va a poder o sea que eso que le están dando hombre eso no no se puede comer de un solo mordisco entonces pero él va a creer que no que no es que no se pueda sino que él no puede pero si les decimos que fue lo que hizo la ilustración les decimos ey abra los ojos si no sea pendejo en esta vida abra los ojos ay mira mire estoy viendo usted se va a comer de un solo mordisco una berraca manzana pues obvio no no va a poder entonces ya va a tener una razón de por qué no se la va a poder comer y va a dejar de creer que el inútil era él que el impedido era él sino que hay una razón real por la cual no puede comerse de un solo mordisco la manzana ¿ven? eso es eso fue lo que hizo la la ilustración eso fue lo que le dio a la gente la ilustración ojo bueno más adelante vamos a darnos cuenta que todos los extremos son completamente negativos todos los extremos son completamente negativos ¿sí? pero parte de lo que hace la ilustración es también aprender a darme cuenta yo cuando me estoy sobrepasando ¿cierto? bueno eso es supremamente importante para que lo tengamos en cuenta hay algo que se llama de las de la ilustración para que ustedes lo tengan claro también de la ilustración hay algo que se llaman los pilares de la ilustración los pilares de la ilustración ¿cuáles fueron? antes de llegar a la revolución francesa los pilares de la ilustración fue el primero si están por favor allá escribiendo tomen nota con rojo con el resaltador póngale lo que quiera pues pero que se vea los pilares de la ilustración ¿cuáles fueron? el primero compañeros el primero es el cambio para el progreso esto es un movimiento social que le decía a las personas hey tú puedes cambiar pero si puedes si vas a progresar o sea vamos a cambiar pero para progresar ustedes ustedes lo que están haciendo en este momento es cambiar para progresar claro el bachillerato se lo está dando cambiar para progresar el cambio para el progreso aplíquelo absolutamente a todo a su vida o sea usted no va a cambiar para retroceder no usted va a cambiar para mejorar es decir todos los cambios perdón los cambios son netamente positivos no existe un cambio negativo no lo hay perdón solamente los cambios son positivos porque se cambia para progresar usted no cambia para mejor para empeorar no usted cambia para progresar ven primer pilar de la ilustración el cambio para el progreso segundo la naturaleza el hombre no pelea contra la naturaleza la estudia la entiende pero no la modifica la naturaleza no se modifica no puede modificarla el hombre no lo puede hacer bueno yo sé que aquí hay gente de onda ¿dónde está la gente de onda? necesito que la gente de onda se me manifieste ahorita ¿por qué? porque voy a colocar un ejemplo para aquello del cambio para el progreso el cambio para el progreso perdón de la naturaleza perdón el de la naturaleza en onda en onda la economía mucha de la economía que tiene que verse que mueve al municipio de onda tiene que ver con el pescado con la con la pesca ¿sí? la pesca artesanal y la pesca también industrializada también se ve pero sobre todo la pesca artesanal entonces allá en el río Magdalena cuando hay la época de subienda eso son las camas completas la gente los pescadores allá pues tratando de sacar todo el provecho que viene del río pero el río Magdalena ha bueno para hacerme entender ha ocasionado situaciones en donde la gente dice que son tragedias Dios mío qué tragedia oh es que el río se nos llevó la la casa así y en dónde tenía la casa no pues nosotros la construimos ahí al lado del río a ver y no estoy hablando mentiras yo sé que las personas que son que están conectadas allá que de onda desde onda pues pueden dar fe que el hubo un momento en el que hubo una creciente del río Magdalena en el que definitivamente se llevó absolutamente todas esas casas hechas con zinc pues porque estaban en la Riviera del Río ven no yo no puedo pretender utilizando la razón acuérdense en lo que estamos haciendo el lo que es la ilustración yo no puedo pretender que la naturaleza no vuelva a cobrar lo que le pertenece ven y en una en una en una crecida del río Magdalena pues se llevó a las casas ¿es tragedia? seguramente sí sí porque pues esas son cosas que 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 seguramente no nadie las nadie eh nadie lo quisiera vivir pero era algo que se podía que podía pasar que había la posibilidad que pasara me estoy haciendo entender entonces básicamente eso es como crónica de una muerte anunciada así como el cuento ven ¿por qué? pues porque la naturaleza desde la ilustración hombre con la naturaleza repito no se eh no 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 se modifica no no se puede modificar se estudia pilares de la ilustración entonces vamos dos ¿cuál es el primero? cambio para el progreso el segundo eh la naturaleza y el tercero la lógica o sea el ser humano debe debe pensar hablar y actuar de manera coherente de manera lógica apoyados por la razón ¿sí? siempre apoyados por la razón esas mirelo lo que estamos hablando aquí tiene que ver con las revoluciones ahora si me meto al tema de la revolución la revolución francesa fue la primera revolución más la la digamos que la revolución de la burguesía para acabar la monarquía entonces si ustedes ven en la imagen que les está saliendo allá en la en el en el celular en el computador en donde estén ¿sí? ay qué verdad ay Dios santo ahí entonces lo que ustedes están viendo que en esa imagen ¿sí? en esa imagen ¿qué qué es lo que ustedes ven? a ver escriban por chat en esa imagen que están viendo ahí ¿sí? ¿qué es lo que ustedes están viendo ahí? escriban escriban ahí o bueno si me quieren si me lo quieren decir por favor ¿qué ven? la revolución francesa como una guerra ok ¿qué ahí en ese momento en esa imagen que están que tienen en la la esclavitud está diciendo María Fernanda ok la esclavitud relatemos lo que dicen lo que ven ahí en perdón en esa imagen yo les voy a contar miren hay una persona ¿sí? hay una persona que está montada ahí se los estoy señalando con el cursor que está montada sobre alguien que está caminando en cuatro en cuatro paticas ahí esa persona está vendada tiene vendada los ojos pero la están montando como si fuera un caballo y es un ser humano entonces es alguien que está montado ahí hay alguien que tiene como cara de la pinta como de un cura como de un monje sí y hay alguien que tiene también la pinta como de rey pero está montado sobre una persona entonces con eso que están viendo ustedes ahí ya pueden sacar una conclusión de lo que es la revolución de lo que fue la revolución francesa cuando hablamos de revolución hablamos de cambios cuando hablamos de revolución pensamos es en un cambio las revoluciones generan eso cambios porque yo tengo que cambiar porque estoy mal por eso tengo que cambiar ven entonces dice que la revolución francesa en 1779 y fue en contra de la burguesía perdón fue dirigida por la burguesía pero en contra de la monarquía es decir en contra de los reyes eso que piensa eso que se dice de la revolución francesa fue porque las personas estaban cansadas mientras que piensen ustedes en lo siguiente aprendamos a colocarnos en los zapatos de los demás estamos hablando de la revolución francesa mientras que los reyes comían pastel pollo y tomaban vino en una miseria tremenda que había en Francia en ese momento el pueblo estaba literalmente literalmente comiendo ni siquiera ni siquiera migajas tenían ni siquiera migajas tenían quien no va a empezar a pensar que lo que está viviendo entonces pues necesita cambiarlo ¿cómo va a ser posible que yo mientras esté comiendo migajas ellos estén comiendo pastel y pollo y como si fuera demasiado fácil dice Marlene fue la esclavitud donde sometían a las personas a toda clase de hámenes fue algo inhumano sí Marlene fue pues no no era un concepto como tal de esclavitud pero sí podemos hablar de lo importante que pudo llegar a ser dégaleme en un segundo le voy a abrir la puerta a mí ok ya volví bueno entonces miren otra cosa que 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 sale de la ilustración entonces que querían la gente cambiar pero para qué para progresar bien cambiar para progresar el primero de los pilares de la ilustración aplicado a la revolución francesa cambiar para progresar y la revolución francesa tuvo tres tres digamos que tres conceptos supremamente importantes para poder entender libertad igualdad y fraternidad qué quieren decir libertad igualdad y fraternidad libertad igualdad y fraternidad revolución francesa libertad libertad para qué para el hombre libre el hombre libre era el burgués ese que había que se sentía pues aprisionado por muchas cosas y también pues que no le veía razón para que los reyes pudieran pues ser tener absolutamente todo y la burguesía nada entonces libertad para el hombre libre igualdad para el pueblo y fraternidad con todos los tres pilares de la revolución francesa listo entonces eso es importante tenerlo en cuenta qué pasó con la revolución entonces a ver de la revolución francesa miren sale algo supremamente importante que hoy en día nosotros tenemos y debe estar consignado en absolutamente por no decir que el 100% de las constituciones de todas las naciones yo creo que por lo menos en un 80% debe estar constituido y es la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano la declaración de los derechos del hombre es decir en ese momento en la historia se da los derechos del hombre ven lo importante que resulta ser los derechos del hombre son vienen con una con una le dan sustento para que no vuelva a pasar absolutamente una cuestión como esta entonces también es importante decirles lo siguiente la revolución francesa tuvo algo que fue muy como decirlo como basado en íconos entonces ustedes preguntarán bueno ¿y qué carajos es un ícono? un ícono son son como como señales son mensajes que que se dan a partir de las de esos de señales entonces por ejemplo ¿qué creen ustedes que pasa cuando alguien cuando un hombre le pica una le pica el ojo a una mujer le está coqueteando ¿cierto? o ¿por qué no? viceversa también cuando la mujer le pica el ojo a uno entonces ah vea interesante es un coqueteo esa es una señal ese es un ícono ¿ven? es una señal que tiene un significado ¿ven? entonces esa la la revolución francesa no les picaban el ojo porque pues no pero lo que hacían como señal de mensaje para absolutamente todo el resto del mundo era que bueno ustedes han escuchado lo que el famoso cuento o o eso ese aparato que le quitaba la cabeza a las personas se llama guillotina y ahí se lo inventaron se lo inventaron ahí y se lo inventaron precisamente para quitarle la cabeza a las personas ¿ven? se lo quitaron precisamente para hacer para mostrarle a las personas que a los a los monarcas que ese era lo que les esperaba a todos quienes estuvieron a favor de la monarquía ¿ven? eso es una cosa terrible es una vaina bueno también tengo que decir que esas señales la utilizan se han utilizado a través del tiempo hoy en día también infortunadamente nosotros escuchábamos noticias terribles terribles una cosa inhumana con señales de ese tipo ¿sí? por parte de los de diferentes grupos de paramilitares de guerrilla de cosas del mismo ejército o sea una cosa terrible una vaina muertes matanzas de la peor forma y eran señales no vayamos tan lejos hubo un momento en la historia aquí en Colombia la que le llamaron la violencia la época de la violencia en Colombia y en la época de la violencia lo que mandaban eran señales era para asustar a la gente ¿sí? entonces en la época de la violencia en Colombia montaban a caballo a las personas y le prendían candela encima al caballo y los mandaban por los pueblos prendiéndose ese personaje les hacían algo que le llamaron el corte corbata que le sacaban la lengua por una cosa terrible ¿sí? o sea unas matanzas terribles pero eran señales para mandarle al resto del mundo y así funcionó y ese momento en la historia de la revolución francesa se llamó el régimen del terror o sea nomás escuchen esa palabra tan terrible régimen del terror ¿qué puede esperar uno de eso? imagínese eso no tiene carta no 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 tiene seguramente no es el título de una carta de amor eso sí se los puedo asegurar el régimen del terror querida mía te quiero mucho no el régimen del terror era de una vez muerte segura para quienes estaban en contra de absolutamente todo por eso yo les decía que todos los polos ¿sí? todos los todas las las los extremos de pensamiento son son nefastos y esto de la de la revolución francesa pues inmediatamente se puede leer de esa misma manera ¿ven? el régimen del terror es es como cuando ya las personas empiezan a darse cuenta que pueden tener poder pero ojo porque el poder también es negativo y el poder le empieza a cambiar la forma de pensar a las personas y no razonan ¿ven? todo esto que estoy diciendo lo dije la razón es el porqué de lo que está de la razón el porqué de las o sea todo esto ya lo había dicho entonces no razonan pierden de vista su horizonte y hombre y simplemente toman decisiones sin razonar pierden el norte de lo que están haciendo y en la en la revolución francesa le quitaban la cabeza absolutamente a todo el que al que no el que decía que no era blanco el día entonces que no que yo lo veo un poquito gris no miércoles pum ahí sí como decía la reina roja que le corta en la cabeza y eso se trataba eso fue el famoso régimen del terror hay muchas cosas positivas que dejan la revolución francesa pero también hay cosas de aprendizaje sí el aprendizaje que nos deja pues y de la gran reflexión que nos deja pues tiene que ver obviamente con todo lo que les estoy diciendo bueno hasta ahí hay alguna duda pregunta bache laguna mental escucho o si por el chat quieren escribir todo claro dice tomás todo claro profe muy bien explicado todo claro profe ok listo voy a continuar entonces listo perfecto voy a continuar entonces ahí dice estado nación país y ustedes ven unos muñequitos aquí en la imagen que tienen como fichas que dice estado nación país espérenme un segundo por favor Sofi qué pena es que la garganta me está jugando una mala pasada entonces va a tomar un poquito de líquido para poder continuar listo dos dos minuticos por favor dos minuticos chau 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 Gracias. 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 Bueno, yo les estaba diciendo. Estado, Estado, Nación, País y Constitución. Para poder nosotros empezar a... Bueno, acabamos de salir de un tema. Llevamos dos. Uno, la razón de ser, es decir, la ilustración. El segundo, la Revolución Francesa, una consecuencia de la ilustración. Pero esa consecuencia cambia todo el panorama social de cada uno de los continentes, les cuento. Exactamente. Pues sí, acá vuelvo y les digo, si acá se nos convierte ya en una... Hablamos de las guerras de independencia. Es decir, salimos del yugo de los españoles para decir, vamos a convertirnos en la nueva Granada, caramba, bla, bla. Bueno, listo, y se da la nueva Granada. ¿Ven? Es decir, nos independizamos. O sea, eso es una... Es un cambio completo. Pero eso no solamente pasó acá, en Estados Unidos, también se dio. De hecho, primero fue la Revolución de Independencia de los Estados Unidos que la misma Revolución Francesa. Lo que pasa es que tuvo más fortaleza la Revolución Francesa porque habló de legalidad, de libertad, de fraternidad. ¿Ven? Entonces, son esos tres aspectos supremamente importantes. Y eso le da un cambio, un giro inmediato absolutamente a todos los continentes. ¿Por qué? Porque se empiezan a formar los países, las naciones y los estados. ¿Sí? Ustedes dirán, profesor. Entonces, uno dice, ¿qué? Profe, pero acaso país, nación y estado no es lo mismo? No es lo mismo. ¿Qué es un país? Un país es un territorio con fronteras. ¿Ven? Nuestro territorio tiene un millón ciento cuarenta y siete mil trescientos cincuenta y dos kilómetros cuadrados aproximadamente de plata. O sea, estamos hablando de que todo el territorio colombiano mide un millón y pedazo de kilómetros cuadrados, pero tiene fronteras. Es decir, nuestra forma, la forma del mapa colombiano está, es lo que es por unos tratados internacionales que se llaman fronteras. En su momento, la gran Colombia, caramba, la gran Colombia, pues imagínense, estamos hablando de Bolivia, de Venezuela, de Panamá, de Ecuador, o sea, estamos hablando de casi cinco estados, de cinco naciones, de cinco países, hoy en día, que era la gran Colombia. Pero no se expandió más, no, obvio no, pero tenía todo un tratado. Es decir, piensen ahorita en lo que es San Andrés. En este momento San Andrés, por ejemplo, que se encuentra en una disputa ni la más tremenda, porque que no que es de Nicaragua, que no que es mío, Colombia, no que es Nicaragua. Bueno, eso se dio porque el tratado, ¿sí? La, la, ¿cómo se dice? Las, la, el contrato, para hacerme entender, el contrato que se, que se firmó, se firmó encima, se firmó en un avión, ¿sí? Sí, todas las fronteras son firmadas en un contrato, en un tratado, en este caso, en tierra, pero esa, esa en particular se firmó en un avión. Como les digo, la gran Colombia llegaba casi que hasta México, pero pues ahorita Colombia es solamente un pedazo, es el, el extremo norte de, de, del continente, del subcontinente suramericano. ¿Ven? Pero, pues, ahí está. Ese es un país. Y se han firmado tratados con Venezuela, con lo que hoy es Venezuela, y se han firmado tratados con lo que hoy es Brasil, y se han firmado tratados con lo que hoy es Perú, y se han firmado tratados con lo que hoy es Bolivia, y se han firmado tratados con lo que hoy es Ecuador. ¿Ven? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en ese recorrido, también hemos tenido guerras, porque las, las fronteras, también son permeadas por las naciones, y a la mala, no es que esto es mío. Y, y a ver, ¿quién me lo quita? Ah, ¿quién me lo quita? Pues, a ver, me damos fuerzas, compadre, y empiezan las benditas guerras. Y eso no es nuevo. Argentina, hasta principios del siglo pasado, todavía seguía peleando las, las Islas Malvinas. ¿Ven? Entonces, eh, por decir un caso, ¿ven? Y así, así son las cosas en, en esta sociedad. Infortunadamente, parte de las consecuencias de la ilustración, eh, tienen que ver con, eh, algo que se llama el contrato social. ¿Sí? ¿Sí? El contrato social. Entonces, ¿el contrato social qué es? Para poder seguir explicando el otro concepto, nación. Entonces, el contrato social dice que las personas que nacen en un territorio, inmediatamente se debe establecer un contrato entre los nacidos en ese territorio con la persona misma, es decir, usted le da, el, 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 el territorio le otorga cosas a usted, el gobierno le otorga cosas, le otorga cosas a usted, el Estado le otorga cosas a usted, pero usted le tiene que retribuir cosas al Estado. ¿Sí me hago entender? O sea, ese es el contrato social. Y eso nace ya de la ilustración. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar el ejemplo. Nosotros nos seguimos viviendo. ¿O es que acaso ustedes no pagan impuestos? ¿O es que acaso ustedes no pagan agua, luz, teléfono, educación, salud? ¿Ven? Ese es un contrato que se establece con el Estado. Y ese es el famoso contrato social. Hay gente que no lo paga. Hay gente que dice, no, yo no voy a pagar mi miércoles de ese contrato. A mí me tiene que mantener el Estado y me mantiene porque sí, porque soy yo, porque no sé qué. Porque, pues, si usted no paga la salud, ¿quién le va a dar salud? No, es que, mire, lo he visto. Infortunadamente lo he visto y desafortunadamente, como les digo, también por salud mía, pues, nunca. Una cuestión que tuve el año pasado, el antepasado, pues, me tocó ir corriendo al hospital, a un hospital de acá de Bogotá que se llama el San Ignacio, porque, pues, me sentía supremamente malo. Y era porque tenía unos benditos trombos en una pierna. Y en el hospital me tuvieron un tiempo allá, bla, bla, bla. Eso que le llaman urgencias, que es horrible, que es lo peor que podía haber. Las urgencias en un hospital. No me gustan los hospitales. El caso es que vi en ese sitio, por eso digo que no me gusta, en ese sitio llegaba la gente, se tuvieron que llevar a un grupo, a una señora, a dos señoras, una de ellas bastante mayor, porque ahí no la podían atender, porque no estaba, no había pagado una cosa así. La cuestión de salud. Hágame el bendito favor. O sea, prácticamente se está hablando que si no paga la salud, pues, se deja morir. Ah, pero que el CISBEN, que no sé qué, no, 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 ahí ahorita, en este momento nosotros no la podemos atender. Y se enrancharon, compañeros, o sea, no, no, no hubo poder humano y no. ¿Qué sacan ahí con, 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 con ponerse a pelear con quien no había pelea? Porque en últimas ellos también son empleados y si las políticas decían que no, pues no, no la atendían. Se la llevaron para otro, para otra parte. Eso es el contrato social. La nación la constituyen todas las personas que nacemos dentro del territorio, es decir, el país. Y las personas que nacemos dentro de ese territorio establecemos el famoso contrato social. ¿Ven? Entonces, bueno, van dos. Estado. El Estado es el territorio, la gente que nace dentro del territorio, más el gobierno, más la cultura, ¿sí? Eso es el Estado. Es decir, nosotros todos somos el Estado. Todos nosotros hacemos parte del Estado. Somos el Estado. Que tenemos un gobierno de turno. Que le dimos un poder porque los elegimos. Pero ellos simplemente, ellos simplemente hacen parte de el Estado. No son el Estado. El Estado somos nosotros. ¿Ven? ¿Por qué les explico esto? Porque después de la Revolución Francesa, se dan las luchas de independencia en muchas partes del mundo. Y entonces nacen, se convierten los nuevos territorios independizados. Y ya se convierten en nuevas naciones, en nuevos estados. Pero para que eso funcione, compañeros, tiene que haber algo que es supremamente importante. Que es la cuarta ficha que dice acá. La Constitución. Es decir, las normas. Las normas que rigen a un Estado. Las normas que rigen a una nación. Las normas con las que se administran un país. ¿Ven? Entonces la Constitución es supremamente importante que nosotros la podamos conocer. La nación es una cuestión importantísima. Ni siquiera es, es algo supremamente, ¿cómo decirlo? Es supremamente valioso. ¿Ven? La nación constituye un, pues es prácticamente la validación de lo que somos. Como colombianos. La Constitución tiene trece títulos. Y cada título está dividido por capítulos. Y cada capítulo tiene una razón de ser. De los derechos, de los deberes, de la organización del Estado. De los poderes, de las ramas del poder público. De, bueno, de absolutamente todo, 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 todo. Ahí está en la Constitución. Entonces, por eso, el Estado, la Nación, el país, la Constitución, es lo que le pone el sello, la firma final. Y así, digamos que se van estableciendo las grandes naciones en todo el mundo. En todo el continente europeo. Entonces, existen grandes, grandes, grandes naciones, poderosas, manejadas. Ya no por la monarquía. Porque acuérdense en que la monarquía, pum, la tumba en la Revolución Francesa. Y se establece en el poder lo que ahora nosotros conocemos como la burguesía. Entonces, la burguesía es quien empieza a tomar las riendas. ¿Y quiénes son las, quién es la burguesía? Pues las que tienen plata. Esa es la burguesía. Los que tienen el dinero. Bueno, ¿ven? Ellos se convierten en las personas que pueden, que empiezan a manejar el país, la nación, el Estado. Ya no es a nombre de un régimen divino, como decían los monarcas, como decían los reyes. ¿No? Recuerden que se los había dicho antes. Ya no era por mandato de Dios que yo soy el presidente. No, fue al mandato de Dios. Usted fue elegido por nosotros, se pare de contar. Pero entonces la burguesía empieza hoy en día a tomar ya una constitución diferente. Ya ustedes saben, digamos, todo lo que, los beneficios que pueden llegar. Precisamente, lo negro que es esa partecita del contrato social. Lo que les acabo de decir, por ejemplo, el que no tiene plata no tiene salud. Profe, que sí, está el CISBEN. No, y está el CISBEN. Y gracias al CISBEN, muchas personas, de pronto, pueden tener citas médicas y todas esas cosas. Pero seguramente, si estamos hablando de una cita a un especialista, que nos la van a dar facilito, que los medicamentos nos los van a dar de los mejores, o estamos hablando de la acetaminofén. Y una aspirineta, pues, para el dolor del corazón, o algo así. Compañeros, esa es la razón, esa es la verdad. Eso es lo que hace la historia. Todo esto que estamos aprendiendo, todo esto que les estoy explicando en este momento, pues, es de lo que se trata. Por eso, las ciencias sociales del grado noveno son tan importantes. Porque es que no es, nos enseñan a no masticar entero. ¿Ven? Nos enseñan de dónde viene el famoso país, qué es la nación, qué es el Estado. ¿Por qué nosotros tenemos que aprender a pensar por sí mismos? ¿Ven? Pero no solamente nos enseñan eso. Entonces, también nos enseñan algo bien importante. Vamos a mirar otro tema. Ya llevamos, llevamos tres temas. Entonces, llevamos el tema de imperialismo, perdón, la ilustración, la revolución francesa, el Estado, la nación, el país. Tres temas. Vamos para este otro, el imperialismo. Lean ustedes las palabras que están en rojo. Lean solamente las palabras que están en rojo. Y miren ahora la imagen que está en esta, en esta diapositiva. Miren bien esa imagen. Y su misión domina y ejerce autoridad sobre la dominación de la explotación económica. ¿Listo, listo, listo? Sí. Bueno. Entonces, en la imagen, perdón, las palabras que están en rojo dicen superioridad, sumisión, domina y ejerce autoridad sobre otra, dominación, explotación económica. Ahora, miren la imagen. La imagen es que están partiendo como un pedazo de pizza, ¿cierto? Pareciera. Un pedazo de pastel. ¿Quiénes lo están partiendo? ¿Quiénes lo están partiendo? Pues lo están partiendo las, los que tienen el poder. Los que tienen en este momento las, las naciones, los estados que tienen el poder. Y quienes tienen el poder son los, las naciones que más ricas, ¿no? Entonces, ellos son los que imponen, ellos son los que aplican el imperialismo. ¿En dónde? Pues en otras naciones, compañero. En otras naciones, maestro. O sea, el imperialismo se aplica en otras naciones. En aquellas naciones que son más pequeñas, en aquellas naciones que son más, pues sí, que no tienen el mismo poderío. Mire lo que dice la lectura, dice imperialismo. Cuando hablamos de imperialismo, hacemos alusión a una doctrina política que establece la relación entre las naciones en términos de superioridad y sumisión en las que una domina y ejerce autoridad sobre otra. ¿Ven? Domina y ejerce autoridad sobre otra. ¿En dónde uno escucha eso? Por ahí en los matrimonios. Cuando una domina y ejerce autoridad sobre otra. Por ahí hubo los matrimonios donde las señoras le pagan a los pobres maridos. ¡Pum! Su calvazo porque domina y ejerce autoridad sobre otra. Entonces, ahí está. Sumisión. Superioridad. ¿Por qué? Pues porque tiene el poder. Dicha dominación puede darse mediante técnicas de colonización. Es decir, de explotación económica. Mire. Entonces, esto es importante. Y ya le echa a ver y todas las tortas que me pongan negras. Esto es importante. Está muy arrebatada. Decirlo. Más de aguada, les abro la puerta y les abro la puerta y les abro la puerta y les abro la puerta. Deja ahí, ¿no? Esto es importante decirlo. Las naciones que operan con imperialismo, pues siempre van a buscar algo. ¿Sí? Siempre van a buscar algo. Primero, ¿qué quieren hacer? Explotar. Explotar a otra nación. A otra nación más pequeña. A otra nación menos poderosa. A otra nación que sí tiene algo, pero pues que no tienen el poder para poderlo extraer. Entonces, miren una cosa. ¿Cuáles son las características del imperialismo? Queremos saber de qué se tratan esas características. Causas del imperialismo. Primero, la necesidad de la materia prima. Entonces, cuando hablamos de la necesidad de la materia prima, nos referimos a que, por ejemplo, ustedes, bueno, ubíquense rápidamente ahí mentalmente en dónde queda Japón. Japón queda en el otro extremo del planeta Tierra. En el otro extremo, en el extremo oriente. ¿Sí? Allá queda Japón. ¿Y qué es Japón? Pues, compadre, Japón es una cosita de nada. Es decir, ¿cómo me hago entender para que ustedes tengan una relación? Japón es como, qué sé yo, un poquito más grande que el departamento. No, podría ser el departamento del Tolima y el departamento del Huila. Ahí está, Japón. ¿Sí? Japón es un pedacito de tierra. Pero tiene una cantidad de islas impresionantes y además tiene un poder impresionante económico. Eso ya será tema de otra clase, tema de otro momento, pero es una industria, es una nación, un país que es completamente poderoso. Sí, porque tiene infraestructura, porque tiene salud, porque tiene, bueno, investigación, entre otras cosas. Japón ha puesto los ojos en diferentes partes del mundo para sacar materia prima. Entonces, Japón puede ser muy pequeño, pudo haber, en Japón le estallaron dos bombas atómicas, ¿sí? Sí, pero no tiene materias primas, se recogieron, se recogieron, sé que se repusieron después de la bomba atómica y se volvieron las, un caso especial, pero ellos en este momento no tienen materia prima. Sí, a tal punto, compañeros, que si ustedes, nosotros, a nosotros en tierra caliente lo que nos sobran son las frutas, por ejemplo. Yo he pasado por los sitios donde las frutas se caen de los árboles y la gente se pudren ahí, se vuelven, se vuelven abono para la tierra. En Japón eso llega a pasar, primero no hay ni siquiera frutas, árboles frutales como las que tenemos acá, ¿ven? Y las frutas que ellos procesan son, casi que son inclusive cosa de la ciencia, con decirles que tienen patillas cuadradas. O sea, ¿y por qué patillas cuadradas? Porque caben más. Entonces, en un espacio, optimizan el espacio de tal manera que utilizaron la ciencia para hacer patillas cuadradas. Y lo que hace Japón es buscar materia prima. Entonces, por eso utiliza el imperialismo para sacar materia prima de diferentes países. Colombia, pues esa, Colombia no se libera de eso. Colombia ha sido, los ojos, los ojos de japonas han estado mucho tiempo encima de nosotros buscando el carbón, el carbón, el cobalto. Esa materia prima que es supremamente importante para, pues, como, como, ¿cómo se llama? Como combustible. Y el carbón es vital. Vital. ¿Listo? Otra causa del imperialismo. Bueno, hay una carrera impresionante entre las grandes potencias para hablar de lo que es, ¿cómo se llama eso? Bueno, una competencia imperial. Entonces, el que más colonias tenga, pues mucho mejor. Entonces, hay colonias alemanas, hay colonias inglesas, hay colonias francesas. Nosotros, acá en Sudamérica, las guyanas son francesas, ¿sí? Que quedan, son unas islas que quedan por allá, al lado casi de Venezuela, por allá, por ese lado. La guyana francesa. ¿Qué otra cosa, a ver, bueno, y lo que les estaba diciendo, las Malvinas, las Malvinas son eso, inglesas, ¿ven? Y ni qué decir de Estados Unidos también. Entonces, son, pues, son potencias que pelean como que entre el poder quiere más poder y, bueno, cosas por el estilo. Eso es el imperialismo. Esa es una figura política que hoy en día se sigue manejando, que lo llaman de una manera, lo camuflan de una manera diferente, pero que sigue operando. El imperialismo no creería que todavía, que ya eso desapareció, pero mentiras, el imperialismo sigue, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Mire, no hay día en que las personas, por ejemplo, nosotros, nosotros ya somos, ¿cómo decirlo? Somos esclavos de los celulares, por ejemplo, de las aplicaciones a los celulares, del Facebook, del WhatsApp, del TikTok, de todo eso. Ya somos esclavos. Ya nos han imperializado de una manera diferente. Mire, la gente, la gente, las personas cambian sus estilos de vida simplemente por lo que ven en la Internet. Simplemente por las redes sociales, ¿sí me hago entender? Son cosas impresionantes y nosotros seguimos operando, o sea, el mundo, las sociedades siguen operando a partir del imperialismo. ¿Ven? Ya de una manera diferente, pero sigue operando. Bueno, espero me esté haciendo entender. Hay otro modelo que se llama el colonialismo. Este es más agresivo todavía. El colonialismo es un régimen político. Espérame, porque me salí. La nueva presentación. Ahora sí. El colonialismo es una figura política, político-económica, que está pensada en controlar y explotar un territorio completamente ajeno al suyo. ¿Sí? Completamente ajeno al suyo. Entonces, lo que pasó con nosotros. Llegaron los españoles, los ibéricos, y extrajeron todo el oro que quisieron. Nos explotaron, nos trajeron hasta enfermedades. Bueno, ¿qué podemos decir nosotros? Los ibéricos se llevaron el oro, nos trajeron la varicera, la... ¿Cómo es que se llama esta? El sarampión, y de nosotros se llevaron la gonorrea. Aparte del oro. Pero nos colonizaron. Y nos explotaron hasta cuando más no pudieron. ¿Ven? Y si ustedes ven la imagen que hay aquí de los mapas de África, de Asia, de Inglaterra, de Australia, entonces tenemos que hay banderas francesas, hay banderas alemanas, hay banderas inglesas. Miren. ¿Ven? Rusas, inclusive inglesas, inglesas, en diferentes partes del mundo. Lo que pasa es que ustedes preguntarán, ay, venga, ¿y América qué? Bueno, eso ya es otro cuento a partir de la... de una política que hubo en... de por parte de los Estados Unidos donde dijo, ajá, América no me lo toquen porque América para los americanos. Eso no quiere decir que nosotros estemos... que Estados Unidos nos haya protegido, ¿no? Pues que Estados Unidos, todos los países de acá, pues, supuestamente le iban a corresponder a Estados Unidos. Pero bueno, eso ya es un tema diferente. ¿Ven? Pero entonces eso es el colonialismo. El colonialismo entonces explota de una manera mucho más directa. no se puede decir, a diferencia del imperialismo, el colonialismo es directo y es a la fuerza. ¿Sí? Aquí no hay tregua de absolutamente nada. Es a la fuerza. Y si ustedes se dan cuenta en la imagen que muestro acá también de esta señora con este bebé, que lo único que le hace dar a uno es tristeza, sinceramente. Y es una imagen africana. ¿Ven? De lo que queda de resultados del... quizás el colonialismo también, de la manera como extrajeron todas las riquezas de la tierra y no dejaron absolutamente nada. ¿Sí? Hoy en día, Colombia está haciendo... O sea, Colombia... quieren imperializarla. Pero además, hoy en día, hoy, quieren también colonizarla. ¿Cómo? A partir de algo que se llama... Bueno, Colombia tiene una gran fuerza debido a lo que nosotros poseemos, la empresa, la industria más grande del mundo, la fábrica más grande del mundo, del único material que el ser humano añora como si fuera quien sabe qué. ¿Y saben cuál es? El agua. El agua. Nosotros somos poseedores de la industria, de la empresa, de la fábrica de agua más grande del mundo. Y esa fábrica se llama el páramo. Y la más grande del mundo es el páramo de Sumapaz. Y los ojos del mundo, en este momento, en la historia en el que estamos, sabemos que la población, absolutamente todo está como mal, porque el clima está loco, porque las fuentes hídricas se están secando, entre otras cosas, pues el mundo le ha puesto los ojos a muchos de nuestros páramos. Muchos de nuestros páramos. Entonces, si ustedes, esto se los dejo a ustedes, por favor, averigüen lo que está sucediendo con el páramo de Santurbán, por allá en los Santanderes. ¿Ven? En el páramo de Santurbán, una cuestión que ha sido, ha sido puesta en el ojo del huracán, porque la quieren, el páramo lo quieren, lo quieren explotar de una manera diferente. ¿Sí? Hay algo que se llama el turismo, que es vital para Colombia, y que lo podríamos utilizar inclusive para que las cosas sean, funcionen de la mejor forma. Pero, pero, sacar el, utilizar los páramos, no para, para, bueno, para dañarlos, porque supuestamente, lo que están, lo que pretenden hacer, es, utilizar el famoso fracking, utilizar, dañar el territorio, explorar de manera, legal, la tierra, para mirar a ver, qué es lo que se puede extraer, del, del páramo de allá de Santurbán, es una cosa impresionante, eso es una tarea, es una lucha que se lleva desde hace rato. Les dejo esa tarea, para que ustedes averigüen, cómo va el caso del páramo de Santurbán, qué ha pasado con el páramo de Santurbán, y se van a dar cuenta de lo que ha, de cómo el mundo entero, le ha puesto los ojos, a Colombia inclusive, ¿ven? Bueno, compañeros, y con esto, doy, por finalizado, pues el tema, de lo que ha sido, el, la clase de hoy, que es una clase, completamente, como les dije, pues era una clase, pues, para pensar mucho, 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 para darnos cuenta, de lo que sucede, a nivel mundial, con todo este cuento, entonces, quisiera saber, qué preguntas hay, algún comentario, cuéntenme, por favor. la clase, profe, estuvo muy interesante, pues, lástima que se aportó, el tiempo, pero estuvo muy interesante, a mí me gustó mucho, profe, gracias. Ok, bueno, chévere, chévere esa. Profe, una preguntica, claro, en la guía, los espacios, que vienen, para resolver, yo miro, que unas preguntas, como para, dice, por ejemplo, actividades, para el lado, unas preguntas, voy a leer una, ¿cuánto tiempo, duró la revolución francesa? O sea, esas preguntas, las tenemos que resolver, sobre esta guía. Sí, 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 claro. Ah, ok, sí, ok, ok. Miren, la guía, es demasiado fácil, de verdad, la guía, es una cosa, o sea, ustedes, precisamente, por eso, yo colocaba, las materias, un poco, estratégicamente, las puse así, después de matemáticas, coloqué, biología, coloqué ciencias sociales, porque, yo sé que matemáticas, era un poco más, exigente, en cuanto a términos, la matemática, es una ciencia exacta, sí, ahí no hay razón, de que venga, que es que yo creo, que es que a mí me parece, que no, nada, dos más dos, es simplemente cuatro, y para y contar, ¿sí? eso no hay nada que decir ahí, en cambio, las ciencias sociales, como se dan cuenta, sí es, sí tiene una, un componente, de comprensión, de explicación, de, un componente diferente, ¿ven? entonces, por eso, mis amigos, es mucho más suave, más laxa, y tienen, dos semanas, para poder desarrollarlo, estas dos semanas, que están, esta semana, y la próxima, pues recuerden, es de ciencias sociales, como les digo, de verdad, averigüen, vean, investiguen, consulten, lo del páramo de Santurbán, ojalá puedan ver, se busquen la película, ya esa salió, de las películas piratas, ya salió, esa película de, de Napoleón, véanla, eh, les ayuda a entender, un poquito también, como a contextualizar, un poquito el cuento, de la revolución francesa, lo que el man hizo, claro que, tiene un corte, tiene un tinte, como romanticongo, pero bueno, eh, la película sirve, eh, eso, eso, eso es lo más, lo más sencillo, entonces compañeros, con este, con este vals, me despido, como dice el serenatero, eh, nos vemos, la próxima semana, eh, y pues nada, mucha paz, fuerza, y alegría, les anticipo, que con ustedes, tengo que la próxima semana, realizar una reunión, porque, les voy a, con ustedes, y con los coordinadores, eh, porque les voy a, va a haber una oferta, que les quiero proponer, a todos, sí, y lo que, y es lo que tiene que ver, con la, con la graduación, con la posible graduación, para quienes quieran graduarse, y obtener el título, de noveno, de bachillerato básico, listo, pero eso se los diré, la próxima semana, paz, fuerza, y alegría, para todos, profe, muchas gracias, profe, Dios le bendiga, muchas gracias, profe, Dios le bendiga, amén, que estén muy bien, muchas gracias, muchas gracias, muchas bendiciones, amén, bueno, feliz de esto de noche, gracias, profe, una pregunta, para cuando es,